Bueno, en este ejemplo lo que estamos haciendo es desde la clase main desde la clase main creamos dos objetos, perdón, dos procesos que heredan de la clase fread. Más adelante veremos cómo se puede gestionar procesos, la ejecución concurrente con un interfaz que se llama Renable. Porque la clase fread al final hereda de Renable, es un interfaz que podéis ver que hace lo que nosotros vamos a hacer un poquito más adelante con la interfaz Renable. Implementa el método run, este método lo implementa, que no tiene nada dentro, pero bueno, ya lo implementa. Y de esas te obliga a ti a, cuando haces un Extend Thread, te obliga a tener el método run y desarrollar tú el método run. Entonces el Renable es otra manera de trabajar, pero al final que sepáis que es lo mismo. Es lo mismo porque Thread simplemente lo que hace es enmascarar un poco, porque ya hace uso de Renable. Bueno, entonces estos procesos tienen un bucle for que cuentan 50 veces sobre un contador que no es compartido. O sea que cada uno va a contar 50 veces. Si tenemos dos procesos, contarán 100 veces entre ambos. Pero no están compartiendo el número de veces que están contando. Este i es totalmente local y privado a este proceso. Aquí tenemos una zona sincronizada de un objeto que sí que es compartido. Cuando le metemos al contador ese objeto compartido, pues pasa a ser común a ambos. Tenemos una zona de memoria reservada para un solo objeto, al cual acceden los dos procesos. Y dentro de esa zona sincronizada incrementamos el contador. Este numincrementar no es otra cosa que sobre el contador hay un método incrementar que lo que hace es incrementar ese contador. El contador propio también se incrementa. Para ver cuántas veces cuenta cada uno. Este contador propio, si no hay nada raro por aquí, yo creo que no. Este contador propio no tiene que ser más que 50. Porque solo va a contar 50 veces. Hemos dicho que este i no es compartido, por lo tanto solo va a contar 50 veces. Lo voy a poner por aquí abajo. Cuando finalice el método run, Hacemos un system.out.println de este contador propio. Lo voy a mostrar así. Cont propio. Eso debería ser 50. No sé si es este proceso el que se está ejecutando. A ver. Ahí está. ¿Veis? 50. 50 por eso, porque el bucle for no usa el objeto compartido. Entonces, cada uno contará 50 veces. Bueno, eso sí. Incrementan el contador común. Y por ello, metemos ese objeto común en la zona sincronizada. Este método de incrementar, decíamos, que hace un número más, más. Vale. Y por aquí, hacemos mostrar por pantalla el número. Y hacemos el getNumero para sacar el número compartido. Y sacamos el proceso que lo ha utilizado. Vamos aquí, número compartido. Segundo proceso o primer proceso. Que es el string que se le pasa inicialmente al constructor. Y con el shaper name, lo que hacemos es meterle el nombre al proceso. Y ese es el nombre que sale por pantalla. No existen.out.println. Después, de esta zona sincronizada, metemos un thread. Por lo tanto, como veis aquí, ya sí que hemos optado por hacer las zonas sincronizadas lo más pequeñas posibles. ¿Y qué es lo que tiene que abarcar? Pues tiene que abarcar desde que incrementamos el valor compartido hasta que hacemos uso de su valor. Si nosotros sacamos esto fuera, por intentar hacer lo más pequeña posible la zona compartida, pues no tendría sentido, porque el proceso incrementa aquí su valor y podría perder la CPU aquí. Y cuando va a mostrarlo por pantalla, no se visualizaría correctamente. No tendría por qué ser el valor que realmente se ha incrementado ya. ¿Entendéis eso? Cuando llega aquí el proceso, puede perder la CPU. Si aquí lo ha incrementado, no le ha dado tiempo a mostrarla todavía. Lo que sí, quizás, si queremos llevar al máximo lo que sería reducir las zonas sincronizadas a lo máximo, el contador propio, sacarlo fuera, porque ahí no interfiere para nada. Entonces, bueno, ¿con esto qué hacemos? Que el menor tiempo posible esté la CPU ocupada. Ocupada, ejecutando esas líneas, sin que otro pueda entrar. Claro, el tiempo para nosotros es inapreciable aquí. Sacar esta línea fuera es inapreciable. Pero bueno, en el fondo es un tiempo que se ejecuta la CPU que no tendría por qué estar dentro de la zona sincronizada. Bueno, luego hacemos el thread slip. Con esto obligamos también a perder la CPU. Cuando hacemos un slip del proceso, obligamos a perder la CPU. Entonces ya obligamos a que entre otro en la zona sincronizada. Bien. Este contador propio. Este contador propio es una zona privada que, vamos, es un atributo de la clase privado y por tanto, porque así deben de serlo siempre los atributos privados, si desde la clase principal yo accedo a ese valor si quiero acceder al valor del objeto privado tengo que tener un método público. De ahí que en esta clase Mi Proceso hay un método público para getContador y setContador. No tiene sentido que estos métodos sean sincronizados. ¿De acuerdo? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada que sea, dijéramos, compartido. No estamos accediendo a ningún valor compartido por varios procesos. Contador propio es de este único proceso. Y contador propio es de este único proceso. Por tanto, no tiene sentido estos métodos sincronizados. Bien. En cuanto a contador, aquí hay un getNumero sincronizado y un setNumero sincronizado. Esta es otra manera de implementar lo que sería la zona sincronizada. Es decir, nosotros aquí estamos haciendo, en Mi Proceso, una zona sincronizada sobre el objeto compartido. Y ahí dentro se modifica el número y se muestra el número. Podríamos optar por no hacer las zonas sincronizadas aquí y llevar las zonas sincronizadas al objeto compartido de la clase contador. De tal manera que quien recupere el número lo hace de una manera sincronizada y quien asigne un valor al número lo hace de manera sincronizada. Esta forma de trabajar que en este ejemplo realmente no lo utilizamos. Aquí en el código de este proyecto no lo estamos utilizando. Esta forma de trabajar se utiliza más con el modelo que más adelante veremos del modelo productor-consumidor. En ese modelo tiene un poco más de lógica más que nada por claridad del código. Cuando tú asignas un número y cuando recuperas el número lo haces de manera sincronizada. Pero al final es lo mismo que estamos intentando hacer aquí o que estamos haciendo aquí. Repito, el resumen sería podemos quitar zonas sincronizadas aquí llamando simplemente al método incrementar perdón, llamando simplemente al método getNumero o setNumero de tal manera que sean sincronizados. Con este incrementar aquí sustituimos todo eso. Hacemos un sincronice incrementar. Incrementamos el número una unidad y al mismo tiempo lo devolvemos. daros cuenta esto en el fondo es lo mismo que esto. Yo haría aquí un incrementar llamar a num.incrementar sería equivalente no son estas dos líneas al final estas dos si queréis con el system out correspondiente aquí vamos exactamente equivalente hace lo mismo pero si lo pensáis detenidamente no es más que estas dos líneas están aquí en este incrementar incrementas el número y justo antes o justo después de incrementar el número devuelves el número nadie ningún proceso va a poder entrar a incrementar y devolver porque este método de incrementar está sincronizado entonces en lugar de quedarse en esta línea de ejecución pues se quedan dijéramos como que aquí en esta línea de ejecución ¿entendemos? el método que si debe de ser sincronizado es este incrementar que utiliza al final incrementa el número y dámelo esto todos aquí bueno realmente tampoco tiene mucho sentido que sean sincronizados según tengo el código ahora mismo ¿vale? no es que esté mal vamos a decir pero no tiene mucho sentido porque si yo lo llamo desde ejemplo 02 o desde mi proceso si yo lo llamo desde mi proceso a getNumero pues ¿de qué me sirve que un proceso ejecute esto él solo? si no se modifica si no se modifica número en ningún momento ¿y de qué me sirve de que un proceso asigne el número? lo asigna y punto si eso ya es una instrucción atómica vamos a decir ya se cambia el realmente el método que sí tiene sentido que sea sincronizado es este modifico el número y luego lo recupero para evitar que por si acaso algún proceso pierde la CPU en esta línea ¿vale? pues no ningún otro proceso incrementa el número sin que el primero haya mostrado ese número desde mi principio atómica ¿vale? pues